o algo que no me gustó como éstas pero tengo el dedo y los saluda más de brasil a la igual chico le traigo este nuevo vídeo en este caso un nuevo reto en operación 7 en este caso vamos a tratar de bueno para tratar no vamos a bueno si no sé bueno vamos a hacer el reto del contest ryan que me refiero a este reto pues este reto consistirá en cual no puedo lo que en su momento el cual no puedo ni apuntar ni voltearme hacia los lados para un guapo no mude esa persona la quité 24 67 y no me equivoco sea impresionante que no muere esa persona pero bueno consiste en eso no puedo ni apuntar ni hacer así así nada o sea como si estuviera jugando contra strike claro puedo correr porque si no me imagino o sea imagínate un gameplay así estaría una estupidez no y la inyección de estamina pues me la voy a dejar para que bueno para que sea llegar un poco más rápido y nadar caminando media hora sabes así que bueno vamos a ver qué tal nos va estamos los vamos dos contra seis personas que bueno vamos a ver que entre un poquito más de gente chicos porque y si no entra gente pues lastimosamente no están viendo este vídeo porque como ya lo que ya yo lo he dicho muchas veces pues yo soy como que muy muy cursi no cursi no no sé cómo muy satisfica física no sé cómo el testificado creo que se pronuncia en los gameplay no me gusta que se yo que hagan puro level pollos o sea personas mancas no me gusta que se yo que de repente se escuche un sonido extraño en el micrófono o en el gameplay y bueno el micrófono porque el micrófono puede hacer nada sabes pero sea que qué sé yo o sea alguna cosa estúpida no estúpida sea estúpida es lo que yo lo que yo lo que todo lo que subo es estúpido sabes pero o sea me refiero me refiero que si no sé dios no vas a morir no bueno esto no lo puedo hacer sabe pero me estoy cubriendo con tal que no mate a nadie haciendo así está bien pero o sea aunque sea para cubrirme pues está bien no a ver y también me que bueno no me quité o sea no quise entrar con mi cuenta pero entré con esta secundaria que no tengo recarga rápida ya que en contraestrade no hay recarga rápida sabes o sea tampoco hay balascais pero bueno tengo la balascais pues aunque sea para matar un poquito más porque es bastante difícil no poder apuntar y pues tampoco inclinarte para los lados porque aunque no se vea mucho y inclinarte para los lados a veces te da un poco más de control y es verdad pero no me puedo inclinar porque en contraestrade pues no se inclina sabes o sea mejor dejo de explicar y vamos a ver qué podemos matar a ver ya está hablando gente por lo muera un poquito un poquito le del bajo pero bueno el leve no se ha jugado decía esto cierto pero impresionante impresionante o sea tres putos tiros en el pecho y no murió como ni puta idea pero ahora no importa vamos 13 vayas cortes de mierda pero matar un poco más y no sé por qué no podía correr ahí pero bueno tengo una aquí a más vez lo matamos no me quieren dejar algo por please por favor please por favor dios uy 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 el infiltrado imposible imposible estaban en verde me cacharon a no pensé que ya me pensé que me habían cachado ya me no me iba a molestar pero ya me iba a dar como que hueva no si me fueran callado pero no me cacharon también tenía ganas de poner en un mapa de antártida algún mapa por ejemplo la fábrica de nachelán ya que son mapas que de contraestrade pues no sé no había ninguno creado y pues bueno industria y que más danos pero bueno por ejemplo antártida pues vendría siendo ice world en contraestrade a la fábrica vendría siendo a saul y tenochiland pues vendría siendo alcatraz y claro dios me espaldearon también está el mapa de de dus 1 de dus solamente que bueno dus como le quieran pronunciar que también es un mapa que es el mapa de sandstone si no me guata pago sea yo yo no sé si así quita menos a m4 porque se le estoy metiendo bala a la gente y no muere esa persona que quita 95 tuve que meterle otra puta bala para poder matarlo o sea a tapar tenemos gente aquí no no me puedo voltear uy me volteó un poquito pero no o sea rectifique o sea que la costumbre es bastante difícil porque la costumbre pues es muy difícil quitar pero muy bien tenemos junto por aquí tengo seis balas pero bueno me vale verga porque a 19 si fuera estado con el cargador ya recargado pues vaya estupidez cabe decir pero bueno si fuera estado con las 30 balas igual no lo mato así que no importa que tenemos uno aquí no ya lo mataron proyecto no vamos a ver no fui 50 50 no asistencia bueno no me des asistencia papu uy ese tiene m60 tengo miedo tengo miedo tengo miedo mamá tengo y me doble y me doble ay perdón chicos es que la costumbre sabe voy a tratar de no poner los dedos hacia allá pero es que la costumbre chicos ok esa es aquí no vale voy entre 58 que iba muy bien a ver tengo dios a ver no aquí me da lag aquí me da lag el juego aquí me da lag el juego puta madre me da full lag ahí grabando y creo que le di otra bala en el pie y no murió o sea what the fuck ahí o sea le di una bala le quité 63 ya con otro tiro lo fuera matado pero se lo di y no le quité o sea porque no tengo ni idea a ver dios vamos a ver aquí te querés asomar no pero hijo de puta este este es el más pro del mundo que no no sé qué mierda se me está matando mucho y eso que antes eran menos que nosotros no son más que nosotros vaya lógica así que vamos a ver no lo matan a ver es que dios es que están allá vamos a llegarle por la ventana rápido go 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 fire 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 dios está otra ahí lol no sé de que estaba otra ahí vamos a ver cuatro asistencias a cuatro putas asistencia o sea disparar así de la cadera como que como que le quita daño a la m4 porque le meto tiro a la gente y no muera más difícil que muera vamos a ver uy estás un poquito lejos amigo mío pero dios what the fuck esa persona se volteó o sea no es hack sabes pero o sea de repente se volteó así sin saber que bueno a lo mejor fue coincidencia no sé no quiero pensar nada malo así que bueno uy estaban ahí vamos a saltarte bien ok vieron que cuántos tiros le tengo que dar o sea le di dos tiros y pues le quité creo que fue 94 o sea tengo que darle como tres tiros cada uno y a veces la m4 mata de dos tiros si es que es cierto que es muy a veces muy difícil que mate de dos tiros pero casi siempre entre comillas mata de dos tiros o sea entre ocho what the fuck de dónde me mató ese huevo o sea me disparó desde el techo pero ya ya ni siquiera estaba ahí no yo 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 no sé yo no sé yo no sé pero pero bien hecho no quiero pensar nada mal que vamos a ver no 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 imposible imposible yo no sé para qué mierda rocheza si no tenía necesidad de rochar vamos son para 100 kilos vamos ganando nosotros vamos 11 13 bueno bar iríamos 11 11 13 porque la aquí que hice doblándome o bien lo que no escopeta escopeta se cayó no dice cómo te maté pero bueno o sea la aquí que hice doblándome hasta un lado pues no vale y bien matamos a este alguien por aquí no vamos de aquí vamos a irnos hacia el pasillo pero va a ser un poco difícil tratarme de matar a uno ahí sin asomarme porque no 82 bien vamos bien bueno de aquí vamos aquí corre 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 está otra no se cayó no sé no sé tengo miedo tengo miedo mami ayúdame blogs blogs como más bien hay el bolso cayó y esta otra y esta otra y vamos bien nice aquí hay mucha gente ayúdame mami no bueno me hice un combo aquí la iba tanto el rol metabon llegando de todos lados pero bueno remontamos un poco el score nada mal vamos a ver hay bastante gente para si yo voy a ir hacia pasillo una ventana está de espalda no está de espalda toma muerto guap o sea las cosas que me pasan a mí son impresionantes no hay más es que no hay más o sea las cosas que me pasan a mí es que son impresionantes o sea sin palabras sin comentarios sin comentario vamos a seguir jugando como si no hubiese pasado nada con mp5 y como mato sea así con mp5 y matas yo no sé cómo estás matando tú sabes pero bueno así que bueno a ver que vamos a irnos por aquí bien ok vamos a decir bueno veremos 16 16 pero no entiendes no importa 10 12 24 huevo no me jodas le di solo en las paturrias le di salón en los pies pero bueno o sea estoy disparando de la cadera no puedo hacer nada sabes así que bueno vamos a ver que estábamos y logramos matar aunque sea un poquito más dios pero 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 de programas de metan o sea y me caigo o sea me están disparando desde lugares que no sé no me escuchó donde se escuchó de una y para saber no se metió hacia bodega a ver dónde está bien lo matamos está menos mal que estaba poquita vida que no me mataba muy fácil hasta lol o sea me pegó como un lagazo no sé por qué o sea le disparé yo primero y me mató pero bueno no importa no importa estaba yo bastante baja vida así que no tiene nada que ver o sea luego el pc que trae un enemigo vamos a ver no no la hijo de puta con escopeta pero bueno al menos lo mate yo la descarte creo que están discutiendo ahí porque uno está usando la mp5 y dice que la mp5 mata bastante con con biesa de oro bueno yo no uso mucho la mp5 la usado si es cierto la usado pero es un armar más aunque la mp5 por más que se vea una submachine gun y tal que no mucha bueno una submachine gun no una como es dios una no soy bueno una submachine gun es un arma de como más para corta distancia pues la mp5 bastante buena la verdad tiene una cadencia muy buena pero bueno mucha gente no le gusta por el calibre eso lo que no me gusta pero se siente que las armas por ejemplo en otro juego pues la submachine gun pues se utiliza para la corta distancia aquí pues la mp4 es como el arma principal que se usa para toda la distancia o sea porque el modo de juego se puede utilizar dios me mata un puto sniper vamos 19 21 bueno 90 20 93 creo que no va a ganar mi equipo no es el mejor ni yo tampoco es que mate o sea mate o sea mate y me mataron o sea 20 21 pues un score no es empatado por así decirlo pero bueno no pude hacer nada es muy difícil bueno chicos tenía tiempo que no traía un reto así que dije por qué no bien matamos a ese ni sé cómo lo mate